Gimena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Me alegra mucho. ¿Vos feliz con todo lo que está pasando? Yo muy feliz. Te voy a decir algo. Este programa lo conduce... Bueno, ustedes disfrutaron de filtrar parte de mi trabajo que tengo bajo llave hace dos años y medio. Lo saben, saben lo difícil que es laburar, invertir guita en hacer videoclips, un disco hermoso. Así que yo a vos te adoro y hemos compartido muchos laburos, pero es la única nota que no voy a hacer porque estuvieron para la misma. Y la verdad es que es mucho trabajo, es mucho esfuerzo. Y saben que era algo que estaba bajo llave y cagarse en el laburo, que no es solo mío. Hay mucha gente trabajando en este proyecto. Estuvo muy, muy feo y estuvimos todos angustiados muchos días por eso. Así que a vos te doy un besote y al cámara.